Pasando a la sequía donde hoy está la calera de Santo Tomás, me arrimé a un barranco de puro cansancio y fatiga que traía. Regresaba de la hacienda de Limatambo, estaba completamente solo. De repente pisé en falso y me desbarranqué hasta el fondo. Perdí el conocimiento. Al levantarme él estaba junto a mí. Me dio de comer pan y pasas y... Estiró mis piernas y con una rama las golpeó tres veces. Mirando al cielo pronunció... Señor, no permitas que este joven muera en este tiempo, te lo pido. Espero en tu bondad infinita me lo concedas. Y mirándome me dijo... No te aflijas, Juancho. Ten confianza que esta no es la forma como Dios ha de llevarte. Puso sus manos encima de mis piernas y me curé milagrosamente de una muerte segura. Nos regresamos... conversando y comiendo pasas. Al día siguiente al despertarme allá mis piernas tan secas que... no parecía que hubiese tenido accidente alguno. Martín, ¿pero qué haces? No le digo, padre, que se ha vuelto loco. Aquí está, padre Pío. Su azúcar blanquita como la pidió. Pero, ¿podrá ser posible esto? Está blanca y pura. Ni un milagro más, Martín. Ni un milagro más. Lo que usted ordene en su paternidad. Lo que usted ordene. No. 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 ¡Gracias!